Hola gatita, hola gatitos, acá estamos en otro video cuando comienan Refile Comienza Me lleno metazo Este video voy a saludar a Pequitos Leches y amigos A Kevin, a la nena y a la nena Y hay más de la nena y me siguen Solo ellos, por eso A Kevin te van a matar No me voy A Manuela, a ver mete a tu personaje Mete a tu personaje Ahí está, empezó un ágele que salió Hay dos personas Para que maten ¿Qué pasó? Te lo meto, mira A ver Unas cosas Esa Mira Es 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 No 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 Es chiquitita ahi esta a mi le mando las calabazas una persona ven ven colame 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 ahi pongo la paleta ahi pongo la paleta la paleta la paleta la casa amarilla yo tengo ya tengo tiquini yo no elegite nada nada esta es una botiquina no no me voy a colar aquí hay otro que no tengo culpa escopeta 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 que no no que no que no no que no que no que no mucho ah me voy a la pelu en los dos ya chicos voy a grabar esta partida que voy a grabar el otro video chao chicos